¿Qué tal inmortales? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión, como lo pueden ver aquí, me encuentro en el foro oficial de Kabam Porque lanzaron una nueva noticia, ¿sí? El día de hoy lanzaron una noticia en la cual nos informan que va a haber puertas de rareza nuevas ¿Qué es esto? Para que vayamos entrando un poco en materia Es lo que nos presentaron en el acto 6, de que solo podíamos entrar con personajes de 5 y 16 estrellas Y también lo que nos presentaron en las misiones de variante, que va desde la clase hasta el tamaño de los personajes, ¿sí? Esto, como ustedes ya lo saben, es un implemento como para ofrecernos más desafíos según las palabras de ellos mismos Es algo que nos ofrece un grado de dificultad mucho mayor y que, vamos, ya lo vimos, es muy cierto De hecho, considero yo que la misión más complicada que hay puede llegar a ser variante Ya que realmente propone un desafío muy, pero muy alto Hablando, obviamente, de variante número 1 ¿Va? Entonces, vamos a ver un poquito sobre esto nuevo que nos presentan Que se supone que van a meter todavía más restricciones a la batalla Así vamos a leerlo y voy a darles una pequeña opinión de lo que yo pienso ¿Qué nos dice? Saludos invocadores, hoy queremos darles una mirada temprana a una nueva característica que sugerimos antes con el acto 6 Las puertas de clase y rareza son una expansión de nuestro sistema de puertas existente Que tiene la capacidad de agregar restricciones en ciertas rutas en la misión Eso significa que en lugar de permitir solo una clase o rareza de campeones en una misión completa Puede haber puertas entre las misiones que tendrán ciertos requisitos para poder ingresar Ok, ya no va a abarcar toda la misión como lo vimos en variante o en el acto Sino solo en ciertas líneas Que digo, viene siendo prácticamente lo mismo, ¿no? El objetivo de estas puertas es agregar un nuevo desafío a nuestro contenido Y hacer que los invocadores piensen más en sus contadores disponibles y en las habilidades de sus campeones Ok, su primera experiencia con puertas de clase y rareza se producirá a mediados de junio Con la introducción del acto 6, capítulo 2 Wow, 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 wow Mira nomás ese spoiler, papá A mediados de junio, o sea, estamos hablando que ya es dentro de un mes prácticamente Porque sí, precisamente hoy estamos a 15 Dentro de un mes se nos viene el capítulo 6.2 Ya estamos viéndolo por acá Bueno, vamos a continuar Queríamos darles tiempo suficiente para preparar y tomar decisiones informadas En el periodo previo del siguiente capítulo de la historia que se desarrolla en la batalla ¿Cuáles son las puertas que podemos esperar? Antes de enumerar todas las puertas que pueden esperar Hay algunas cosas que tenemos que mencionar Cada misión tiene 10 rutas, wow, 10 rutas 4 con puertas de clase y rareza 6 rutas que no tienen puertas Ok Eso significa que podrán realizar aproximadamente el 50% de la exploración del capítulo 2 Sin encontrarse con ninguna de estas puertas Ok, eso me gusta Todas las puertas de clase en el capítulo 2 lo guiarán por un camino donde tendrá una ventaja de clase Están diseñadas para ser más fáciles cuando cumples los requisitos Ok Podrás ver qué requisitos de puerta están presentes en la pantalla Selección de Campeones Y puedes tocar una puerta en cualquier lugar del mapa después para verificar los requisitos Las puertas que encontrarás en el acto 6 capítulo 2 se enumeran a continuación En ningún momento en el capítulo 2 habrá rutas que requieran que usted pase por más de una de estas puertas Por lo que los requisitos no se acumularán Ok, entonces son líneas totalmente distintas Ok, eso está súper bien Misión 1 Su equipo debe contener 2 o más campeones mutantes de 5 estrellas Su equipo debe contener 2 o más campeones cósmicos de 5 estrellas Su equipo debe contener 2 o más campeones tecnológicos Y 2 o más campeones Eh... Su equipo debe contener... ¡Ah! 2 o más campeones de 6 estrellas Ok Misión 2 Tu equipo debe contener Áviles Ok Aquí podemos ver más o menos cómo van a... O sea, miren por aquí con un Nick Fury de... ¡Wow! No, pues yo creo que si me dan este perfil pues me lo paso sin problemas, ¿verdad? Pero ok, ok, ok Y aquí podemos ver cómo van a estar las restricciones You tried Ok Ok, muy bien, está bien Y aquí nos muestran cómo van a estar todas las puertas, ¿no? O sea, cómo van a estar todos los capítulos Como ustedes lo saben, tenemos capítulo... Bueno, fase 1, 2 hasta las 6 Eh... Dentro de un mismo capítulo Aquí nos dice qué onda Su equipo debe contener 4 o más campeones de 6 estrellas Ah, bueno, pero eso es sólo para una línea, ¿verdad? Sí, sí es cierto Ok Su equipo debe contener 4 o más campeones místicos de 5 estrellas ¡Vualá! Ciencia O sea, obviamente se va poniendo muchísimo más difícil conforme avanzamos, ¿no? Porque en la misión 1 podríamos decir que está relativamente simple La 2 también Pero en la 3 ya nos dice Su equipo debe contener 3 o más campeones de 6 estrellas Y hasta la última que son 4 o más campeones de 6 estrellas O sea, que hay que irnos armando bien, ¿no? Estas puertas de clases rarezas son adicionales a las restricciones del quest Que sólo le permiten campeones de 5 y 6 estrellas Ah, ok, ok, ok Dije, ¿qué más nos van a poner, no? Dice Ok, mortales, ¿cuáles son mis pensamientos acerca de esto? Miren, al inicio yo les comenté que no creía yo que fuera la mejor forma Pero no había leído realmente el post Y puedo darme cuenta de que es bueno, o sea, está bien hecho Por la forma de que, miren Plantea un nuevo desafío Yo pensé, o sea, créanmelo, yo pensé Cuando leía aquí que nos iban a poner nuevas restricciones Hasta de hecho estaba platicando con un amigo Que posiblemente Iba a ser para todo el acto O sea, imagínense tener que entrar con 4 personajes de 6 estrellas Y qué tal si sólo tengo puros malos O sea, que sí los tengo, pero son puros malos ¿Cómo le voy a hacer, no? Pero no, ya nos dimos cuenta que solamente son para líneas específicas Y que incluso aquí nos lo dicen, ¿no? Que están diseñadas O sea, dice Todas las puertas de esta clase En el capítulo 2 lo guiarán por un camino Donde tendrá la ventaja de la clase Están diseñados para ser más fáciles Cuando cumples con los requisitos O sea, que si por ejemplo Nosotros aquí, como nos está diciendo Vamos a suponer que nos dice Su equipo debe contener No, uno, otro, otro Su equipo debe contener Tres o más campeones místicos de 5 estrellas Se supone Y quiero pensar que por la línea que nos va a guiar Va a contener puros rivales Puros defensores Cósmicos Para que nosotros tengamos la ventaja de la clase Entonces, podríamos decir que Por ese lado está bien Evidentemente sí va a haber una restricción Y va a ser grande Si es que tú quieres terminarlo al 100% Con tu Corvus de 6 estrellas O con tu Aegon de 6 estrellas O los de 5 estrellas Y tú ya estabas listo para subirlos Y de repente te dicen Que para ese camino Necesitas pasártelo con personajes Místicos Pues ya no vas a poder O sea, a menos que Te lo lleves a él Pero se supone que va a estar diseñado Para que sea más fácil ¿Cuánto cumples con los requisitos? Quiero pensar que esto Se puede parecer igual un poquito A la misión que tenemos actualmente Con las gemas En la que te dice Si no tienes la gema Va a ser una pesadilla Sin embargo Si la tienes Va a ser lo más fácil del mundo O sea, quiero pensar yo Que así va a ser Esta nueva restricción para el acto Que si tenemos Aquellos personajes Para pasar lo que no nos dice Exactamente el personaje Vean O sea, simplemente Nos está planteando Que requieres un personaje Dos personajes tecnológicos De 5 estrellas Aquí lo podemos ver Dos personajes de 6 estrellas Dos personajes Tecnológicos de 5 Y dos personajes cósmicos de 5 Aquí por lo que se ve en la imagen Es que este cuate Está pasando por donde hay 2 Aquí pueden verlo Y ya se le llenó esta barrita Pues Aquí tiene lo que serían Los tecnológicos Y ya se le llenó la barrita Y solamente completó Con uno más Pues para poder pasar su camino ¿No? Aquí podemos ver Exactamente lo mismo ¿No? Aquí dice Tú necesitas dos O más campeones de 6 estrellas Para poder pasar por esta línea Que la tenemos aquí Si se pueden dar cuenta Miren De hecho aquí Se ve un poquito más Voy a hacer un acercamiento A ver si se puede Miren Aquí pueden darse cuenta Cómo es que nos está marcando Que hay un camino Para aquí arriba Miren hasta de hecho Si nos dejaran ver Un poquito más de la imagen Podríamos ver a qué nos vamos a enfrentar Pero pueden darse cuenta Cómo por aquí Es el camino de los tecnológicos Y es único No tenemos que pasar por ahí otra vez Aquí por los de 6 estrellas Que es único también Por el tecno Que es único Y miren aquí Aunque se ve una pequeña intersección Por acá es camino libre Según veo Libre Y por acá sería el camino tecnológico Y por acá el camino cósmico Entonces está perfecto Por acá igual es camino libre Y para Y ya Solamente sería eso Que recuerden que por cada fase Van a ser 10 10 líneas Entonces pues si Va a estar un poquito complicado Por lo cual es que Váyanse preparando Con sus personajes Nos están dando un mes Si bien es cierto Un mes no es prácticamente nada Eso es lo que dura una temporada Y 4 gestas Casi no nos alcanza Para subir nada Pero pues podemos Yernos preparando Obviamente podemos Yernos preparando Y es lo más recomendable La verdad es que Mi perspectiva Hacia esto Y mi opinión Acaba de cambiar Al 100% Apoyo la idea Completamente la apoyo Creo que es algo bueno Porque nos plantea Un nuevo desafío Una nueva manera De jugar Y pues creo que Está bastante Pero bastante bien Yo no sé ustedes Que opinen Como les parece Yo considero Que está súper súper bien Y pues bueno Que más les puedo decir O sea creo Creo yo que es una Muy buena Adición Y pues Vamos a ver que tal Vamos a ver que tan Complicados están los caminos Espero que no nos pongan Algo muy difícil Que claro Este es el capítulo 6.2 Es complejo Pero pues vamos a ver Vamos a ver Hay que irnos preparando Ya lo saben inmortales Yo voy a estar sacando Contenido Para que nos apoye En este tipo de misiones Y pues sin más inmortales Que más puedo comentarles Sobre esto Vamos a ir viendo En el futuro Como pinta la cosa Y pues bueno Está bastante cool Vamos a ver si Si es que esto Se nos hace fácil O se nos hace difícil Aquí está el post Por si es que ustedes Quieren entrar Ya lo saben Cualquier cosa nueva Que vaya saliendo Yo se las voy a ir diciendo Para que estemos Al tanto de todo ¿Vale mis inmortales? Y bueno Por eso que se ha nacido todo Espero haber sido de su agrado Que lo hayan disfrutado Bueno disfrutado No tanto ¿Verdad? Que les haya funcionado Y que pues se preparen inmortales Prepárense Porque se nos viene Un desafío más complejo Si bien es cierto Solo van a ser cuatro líneas Por capítulo Pero estamos hablando De diez líneas en total Y fácil fácil No va a ser Así que listos Mis inmortales Los estoy viendo En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!